Hola, buenos días, yo soy Carlos Álvarez y os voy a hacer esta videoreseña sobre el libro de Tom Gates II, Escusas Perfectas. Es un libro que trata de que Tom y Derek, que forman el grupo de los Lobo Zombies, están buscando un nuevo ente grande para el grupo. Están buscándolo mientras que les ocurren varias cosas, como que a Tom se proponga acumular más estrellas que nadie en la tabla. Después pillan a Marcus poniéndose estrellas él sin que se las ponga nadie y entonces le mandan una nota a casa diciendo que lo echaron de clase unos días y después Tom y Derek encuentran a Norman, que va a ser el nuevo integrante del grupo de los Lobo Zombies. Piensan que toca fatal, pero toca muy bien porque cuando come golosinas se pone loco. Entonces van a hacer un concierto en la Residencia de Ancianos Vida Nueva y les encanta a todos. Bueno, adiós. Gracias.